Música Teodoro Ayala recupera los muros de nuestra ciudad y los convierte en arte. Embellece las paredes abandonadas en las intersecciones de la avenida Grau y Chulucanas. Así envía el mensaje que podemos tener calles limpias, culturales y que resalten nuestra identidad norteña. Me dedico a las artes plásticas desde muy niño. Hoy en día me encuentro haciendo unos murales que posiblemente lo he soñado durante toda mi vida. Y como pueden ver en este momento aquí con este sol bastante agobiante, pero eso no quiere decir que pueda milanarme ante lo que tenemos que hacer por nuestro querido y bello Piura. Un mural es el canal por donde el artista puede transmitir diversos mensajes a la sociedad y así transformarlo. El arte es la entrega total de representar, pero a la vez como decorar también enviar mensajes para el desarrollo de grandes proyectos y cómo no también influir en las generaciones futuras. En Piura hay diversos espacios que pueden ser intervenidos para lograr así tres objetivos. Impulsar a los pintores regionales, embellecer la ciudad y legar una obra de arte con un mensaje para todos que involucre el rescate de la memoria colectiva y fortalezca el amor hacia nuestras costumbres y vivencias. Deseo indicar también que esto debe continuar hoy, mañana y siempre. Lo que las artes plásticas no deben desligarse de nuestro pueblo, el cual debe ser apoyado no solo por las autoridades sino también por la población. La recuperación de espacios mediante murales es esencial para empezar el cambio en Piura, porque aquí se mezcla la interacción de la comunidad, la transmisión de la cultura, la función pedagógica y el fortalecimiento del arte local. Debo agradecer a la gente que me impulsa en cada momento, el apoyo de mi familia, mis hermanos, mi pueblo de Bernal, que en cada momento me dicen sigue adelante, reflejando lo que el pueblo necesita. Agradezco muchísimo el apoyo de todos ustedes, pueblo y el Perú en general. Las municipalidades de Piura, Castilla y 26 de octubre deben impulsar proyectos muralistas donde se visibilice el trabajo de nuestros artistas y así generar nuevos espacios de interacción para los piuranos.